¡Qué hermoso! Nunca hubiera yo soñado en toda mi vida que Don Bosco, su urna, iba a venir al Perú. ¿Qué hubiera yo soñado? Yo, sí, estaba en Roma, estaba en esa urna, ahí visitándola todos los jueves, cuando estudiaba allá en Italia. Pero nunca pensé que iba a venir al Perú, Don Bosco. Y ahora es un sueño que da hasta emoción, alegría y ganas hasta de llorar de alegría. No, que nos falta poco. Dentro de poquito, el 17 de marzo, llega al Perú, va a estar con nosotros. Ya no mandó a los salesianos, sino él mismo. Y va a estar en Perú hasta el 7 de abril, es una época bonita. Y todas las semanas son las semanas más bonitas, porque hay que recordar una cosa, va a caer Don Bosco en el día de Pascua de Resurrección. Y Don Bosco funcionó en la obra salesiana el día de Pascua de Resurrección en Italia. ¿Baldoco cuándo se inició? Pascua de Resurrección. ¿Y cuándo venía al Perú? Pascua de Resurrección. El mismo día. ¿Y cuándo lo canonizaron a Don Bosco? Día de Pascua de Resurrección. O sea, que es un día clásico para Don Bosco, que lo tendremos aquí para gozarlo en el Perú. Don Bosco sigue trabajando. Cuando yo recuerdo que una vez le preguntaron, un salesiano joven, le dijo, Don Bosco, estoy cansado. ¿Cuándo me voy a tomar vacaciones? Y Don Bosco le dijo, cuando Don Bosco te voy a tomar vacaciones, conmigo vienes. Pero pasaban los días y nunca. Hasta aquí un día, pero Don Bosco, ¿cuándo vas a tomar vacaciones? Ah, yo tomaré vacaciones cuando esté varios kilómetros más allá de la luna. Pues aquí no le dejamos ni siquiera ahora, que está más allá de la luna. Sigue, no te den vacaciones, Don Bosco. Sigue viniendo, sigue estando con nosotros. Qué alegría para nosotros. Todo el Perú debe estar festivo, porque es un encuentro formidable, único, que jamás habíamos soñado. Así que yo espero que todos, eso, su presencia, no es solamente su curna, sino Él. Él que nos trae un mensaje de amor, un mensaje de comprometernos con su obra, con los muchachos más pobres y abandonados, un mensaje de dedicarnos enteramente a la juventud. Pero, perdón, no como una ONG, ¿ah? La ONG trabaja en su nombre de lo social. En cambio, nosotros llevamos a Dios. Tenemos algo más. Somos SDB. O sea, que nosotros también, aparte de todo lo que hace la ONG, hacemos lo de SDB. O sea, llevamos a Cristo, llevamos a Don Bosco, llevamos a un mensaje cristiano, junto con todas las demás cosas que hacen las ONG. Eso es lo que nos enseña Don Bosco. Y eso es lo que tenemos que cumplir. Y por eso yo exhorto a todos los que, los que acuden y escuchen este mensaje, que se acuerden. Somos SDB, Salesianos de Don Bosco. ¡Viva Don Bosco!